Un tiempo cruel, el hombre hermoso, el de Saturno, pero es un Dios cuidado con él. El hombre hermoso, el de Saturno, pero es un Dios cuidado con él. Y si el tiempo, al seguir su rumbo, de vez en cuando, al descansar, se entretiene matando rosas, es por matar, tiempo sin más. Se entretiene matando rosas, por matar el tiempo sin más. Pero a ti te toco, mi amada, pagar el pato de su cruela. Si el tiempo no perdona nada, si es un pelo o una gana más. El tiempo no perdona nada, si es tu pelo o una gana más. Mario, Paco, felicidades, maestro. Los poetas todos cantan las flores del tiempo. Yo proclamo, flor de mi dicha, ay, que es verdad. Cuando te miro, yo proclamo, flor de mi dicha, ay, que es verdad. Ven otra vez, amor, mi vida, vengamos juntos al jardín. Si tú eres la preferida, ¿qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa? Saturno, vivir su vida, la nuestra, nuestra, amor, estar. Y las mocosas doy en día, hoy por mí pueden irse a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!